para el show y mediodía su nombre botele carvajal botele carvajal muy bien de aquí de la capital no el cruce de boronga cruce de boronga de boronga de que empezó por ahí por monteplata por ahí pero usted vive aquí actualmente resido aquí en la capital a qué se dedica boronga nada ahora mismo nada nada ahora mismo no hago nada usted no tiene ningún oficio no se dedica a nada yo yo persevero joven yo persevero o sea que se vea que dicen que el que persevera triunfa o sea que usted está perseverando a ver si pero es que eso es muy acomodante como usted plantea ese refrán no se persevera en una que en algo porque persevera y nada no puede triunfar y que le pasó que le falta jamán bueno yo cuando llegué aquí por a través de un pariente mío que tiene relaciones con con la gente que dirige el hospital del 28 me consiguieron ahí un trabajo para hacer cerquillo a lo loco entonces un señor que me me tocó hacer un cerquillo entonces quería que yo hiciera una pelada chula y sí que le hicieron un shaggy y yo no sabía hacer eso entonces incomodó conmigo y se le fue la mano ahí ya tuve un problema que tuve que se devolvió a buscar yo traté de hablar con la autoridad y ahí pero le dieron la razón a él dije porque le que no se puede acusar un hombre de que está mal de la verdad que te opina quiero preguntarle dos cosas que usted opina del alza del dólar y que usted opina del proyecto de oviedo bueno yo del dólar a mí eso no me importa porque yo tengo dólares yo no tengo dólares ni tengo peso ni tengo nada a mí eso me da igual y el proyecto de oviedo por dios viejos son tan como por quitarlo caballero tenga la amabilidad estamos haciendo una encuesta para el show del mediodía su nombre juan vos y la gusta juan vos ¿Cuántos años te crees que tienes, mamá? Papá mío, ¿sabes? ¿Su papá era Bochito? Sí, antes de ellos. Pero que Boch es un apellido, usted puede llamarse Juan Boch Silagusa, usted puede llamar Juan Silagusa. No, Juan Boch, no es el nombre mío. ¿Sabes qué nos habla así? ¿Usted es la capitán? Mosquito. ¿De dónde? Mosquito. ¿Y por dónde? Santiago Rodrigo. Pero vive aquí. Todo el mundo vive en la capital. Ese es el gran problema aquí, todo el mundo. ¿Y a qué usted se dedica, señor Augusto? Yo... manejaba un carrito de los cremistas, ¿sabes? ¿Y eso es tu amañado? Bueno, no hay más nada, ¿sabes? Yo también tuve que dejarlo. Que... me enfermé. Me enfermé de la piel, lo primero. No se rían, esto es serio. Por lo... No me estoy bien. Y después... me salió una úrsula. Yo todavía estoy medio malo, ¿sabes? Salí una úrsula en el boden. Estuve interno en el bostien ahí. Unos meses. Después me fui a trabajar. Llegué ahí con... se rían, yo... pero yo, yo, yo... ¿Puedes le curar a la úrsula? No, yo, yo... me despachaban, ¿por qué? No, yo, yo, yo... No, yo, yo... Ah, ¿por eso fue que él se fue? Me subí en la ceja a la frente, muchacho. Tenía una cortina aquí atrás, demonio. ¿Y qué usted está haciendo ahora mismo? Absolutamente nada. Nada. ¿Qué usted opina del alza desmesurada del dólar? Y del proyecto de Oviedo. ¿De qué? Del dólar. ¿Y qué hay dólar? Bueno... ¿No va a opinar de algo que no hay? Y el proyecto de Oviedo. Ahí es que quieren llevar una composta, una cosa. Sí, ahí... Composta de... Ya creo que el presidente dijo que no. ¿Pero usted cree que eso es provechoso o peligroso? Usted va a llevar a Malaguera hablando. Sí. Cuando él se va a ver el vaso de agua. Sí, yo doy, caballero. Tenga la mamita. Estamos haciendo una cuenta. Vale, yo del mediodío. Su nombre. Nicomedes Bobea. Pero me dicen Edison. ¿Y por qué? Pues yo vivo inventando. Ay, ¿usted es la capital? Esperalvillo. Ah, bien. Pero vive aquí. Oh, natural. ¿Y a qué usted se dedica? Ahora mismo estábamos... Un... Un... Estaba en un atrante. Ah, ¿sabes? Yo era mucho bandazo, Gordo. Yo, original, estaba en el taller S-Body, la cama de los camiones. ¿Y qué le hacías? Yo... Yo armaba los esqueletos. Entonces, después, tuve que ir a una discusión. Entonces, hacía reguilestre para los niños. Ajá. En un meeting, se armó una coca. El otro día, nada. Una manifestación, ahí. Una coca. Una coca con los reguiletes. Entonces, dije, ¿van a grabar? Entonces, vino un moreno, un moreno alto ahí. Me sacó una servillana. No puedo... En el PECUES. ¿Y le quitan a reguiletes? Me quitan a reguiletes. Después, alquilé un loquito para pedir en la 27 y me lo quitan también. ¿Cómo es la cosa? Alquilé un loquito para pedir ahí en la 27. ¿Cómo es? Lo alquilé. Le doy pesetas a la doña, a la mamá. Me lo llevo por una mano. Y él no opina. Lo ha visto loco opinando. ¿Y lo que le tiran es tuyo? Sí, yo digo que es para él. Entonces, yo le llevo la peseta a la mamá. Al loco no le interesa el dinero. Yo le digo, te voy a pasear, te voy a llevar. Ay, pero usted es un maldito. No, ¿qué? Está paseando también, no está paseando. Es verdad, eso es verdad. ¿Y usted actualmente de qué está haciendo? Nada. ¿Va inventada con el cutajo? Fue trateando una guagua ahí, en la Baltasara. Entonces, le hacía falta una pieza. Y yo le dije, eso es el cutajo. Entonces, fui hablando de un prío mío que trabaja en una trate. Y me dio esto. Me dio que es un cutajo. Lo voy a poner a ver. Bueno. Mire, ¿qué usted opina de la alza del dólar? Mira, Gorda, en mi vida he visto y un dólar. ¡En mi vida! ¿Qué usted opina de eso? Y el proyecto de Oviedo, ¿usted cree que esto es bueno? ¿Quién es Oviedo? Amigo, ¿qué es Oviedo? ¿Qué es Oviedo? Oviedo, el proyecto de Oviedo, del pueblo. ¿O qué es Oviedo? No, no, Oviedo, la ciudad, la región. ¿Qué es lo que van hacia ahí? Amigos, hasta aquí nuestros reportajes.